Bueno, estamos aquí en el Ángel Celdrán, viendo junto con la empresa, con el concejal de contratación, Álvaro Valdés, José Blaya y la gente del Club de la Minera. Estamos viendo las mejoras que necesita la instalación para este ascenso que tuvieron la temporada pasada. Ha venido la empresa a ver los últimos detalles para empezar la obra del césped. Y junto con el presidente vamos a dar una vuelta por la instalación para ver algunas otras pequeñas mejoras que necesita la instalación para el inminente comienzo de la temporada, para el día 20. Y bueno, estará todo listo, todas las necesidades que nos pide el club. Pues sí, en principio el Ayuntamiento de Cartagena va a empezar con la obra aquí en el Ángel Celdrán. Y bueno, en principio era el césped, la iluminación y algo de gradas y vestuarios y algunas cosillas pequeñas que tenemos que sustituir. Y bueno, la maquia es concejal de deporte, que siempre nos está apoyando en este proyecto tan ambicioso que tenemos. Y bueno, el día 20 empezamos, empezamos la liga el día 1 y el día 20 está previsto, si va todo bien, que el césped nuevo esté instalado. Y bueno, esa es la idea, que empecemos el día 20 con nueva instalación prácticamente. ¡Gracias!